Hola de nuevo a quien quiera que esté viendo esto, yo soy Solina, lectora más y el día de hoy les voy a hablar de El País de las Maravillas en tres libros, de este mundo loco creado por Lewis Carroll, precisamente pues en tres lecturas distintas. Esta idea surge a partir de que el mes pasado el canal El Librero de Valentina organizó una lectura conjunta sobre el libro Alice en el País de las Maravillas y como era un libro que ahí yo tenía empolvándose que lo había comprado para leerlo algún día de estos, dije hoy es el día. Lo leí y es una cosa muy extraña, quizás necesito leerlo un par de veces para agarrarle un poco más, pero pues a partir de que ya terminé este libro, agarré otros dos que tenía que pues precisamente no había leído, ¿por qué? Pues porque no quería como que medio arruinarme la historia o entenderle más bien mejor a estos libros y luego leí eso que resultó ser una precuela y una secuela a la historia de Alicia y esos son precisamente los que les voy a presentar hoy. El presente está representado por Alicia en el País de las Maravillas. Este libro que yo tengo es de Editores Mexicanos Unidos, contiene las dos historias de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través de El Espejo. A este libro la verdad yo le di dos estrellas, no estoy diciendo que sea un mal libro, sino que pues está bien extraño, o sea, toda esta historia de Alicia cayendo por la madriguera del conejo y encontrándose con diversos personajes en un lugar llamado País de las Maravillas. Está bien extraña y creo que necesito volver a releerlo o también tener a la mano un estudio, una conferencia, un artículo, algo que me hable sobre los simbolismos de Alicia en el País de las Maravillas y a quién están caricaturizando cada uno de los personajes. Desde el sombrero loco hasta la reina de corazones, la falsa tortuga, etc. A mí personalmente Alicia me agradó, fue una niña simpática, a veces sí se metía en problemas que pudo ahorrarse, pero pues en general me agradó como personaje. Quizá mi único pero es que no me creí que pues Alicia de 7 años hablara de manera tan propia y tan bien cuidada, no sé si en la época victoriana los niños de 7 años bien educados ya hablaban así como señoritos, o es que Lewis Carroll le dio una personalidad a Alicia que pues como él quisiera que una niña se expresara. Desconozco, la verdad. De las dos historias, entre la del País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, la que más me agradó fue Alicia a través del espejo, por alguna razón. Es que generalmente casi todos conocemos solamente pues la primera parte, sobre todo por la película de Disney que pues muchos vimos de niños, Alicia en el País de las Maravillas, aunque esa historia retoma varios elementos que se ven ya en Alicia a través del espejo y pues como para mí era un poco más la parte desconocida, eso pudo haber influido en que me gustara un poco más, pero debo decir que por otra parte los personajes secundarios con los que se encontraba Alicia generalmente eran insufribles, eran unos tontos que se creían unos sabios que la ninguneaban, que no sé, de tonta no les acaban, o que pues lo que decían no tenía nada que ver, no tenía sentido, pues sí, todos estaban locos, y no. Quizá el gato Shecher fue el único que medio me agradó porque tenía un poquito más de lógica lo que él decía, pero hasta ahí. Aún así reconozco pues la importancia de este libro para la cultura popular, es icónico, muchos de estos elementos ya los vamos a encontrar por todos lados y por eso es importante a pesar de que esté bien extraño. Lo que me gustó por ejemplo de esta edición, que pues muchos tenemos que comprar editores mexicanos unidos o por rua pues porque no tenemos dinero en su momento para comprarnos ultraediciones de lujo, es que esta por ejemplo tiene varios de los dibujos que creo yo son originales de pues la primera, de las primeras ediciones de Alicia en el País de las Maravillas y a mí se me hizo ese un muy buen detalle. Solo que mi queja es que este tiene ahí a por, no sé, rocillos de dedo y pues como que muy muy bien editado, no está, pero creo que como que para el lector que no es tan quisquilloso y también pues está sufriendo en su bolsillo y quiere el libro, aguanta. Como les dije, dos estrellas, presente. En el pasado tenemos Reina de Corazones, volumen 1, La Corona de Colin O'Kiss. Esta pues es una precuela, retelling, repensando, reimaginando que es lo que pudo haber pasado para que la temida Reina de Corazones, esta que se la manda a todo el mundo cortar la cabeza, pues terminará siendo como ella es. Y en esta historia conocemos a la princesa Diana, una joven que está a punto de cumplir los 18 años, la heredera al trono de Corazones del País de las Maravillas, quien toda su vida ha sido rechazada, así de manera muy tajante, muy fea, por su padre, el Rey de Corazones. Ella nunca entiende por qué, si siempre ha tratado de complacerlo, de ser la mejor princesa. Y pues en este momento que ya se está acercando su próxima coronación, digamos que empiezan a pasar toda una serie de acontecimientos en los cuales, pues ella se da cuenta de que hay personas que quieren asegurarse de que no llegue a reinar y que el País de las Maravillas no es tan maravilloso como ella pudo haber creído. Este libro sí me gustó, yo le di tres estrellas y creo que tiene la mezcla perfecta de sangre, cosas turbias, personajes ahí atormentados y que pues cada uno tiene sus motivos y además muchos de los personajes de esta historia son algunos de los que aparecen ya en Alice en el País de las Maravillas, así que podemos conocer lo que posiblemente pudieron haber sido antes de que conocieran a la pequeña Alicia. Con Diana empaticé porque también es como que la típica protagonista femenina, es decir, pues sí, la pasa mal, pero también físicamente no es como las protagonistas a las que estamos acostumbrados a leer, porque nos describen que Diana, vea, no es, pero es una muchacha robusta que tiene pues como que hombros anchos, o sea, tiene curvas y todo, pero no es como nosotros estamos acostumbrados a leer a las protagonistas, delgadita, así, delicada, curvilínea, es más, incluso aquí ella sufre porque todo el mundo prefiere como que a su recién descubierta hermana Victoria porque ella es la típica protagonista de novela juvenil, bonita, delicada, graciosa, o sea, que a todo el mundo le cae bien, y digamos que pues Diana sí tiene su carácter, desde entonces tenía su carácter. Está curada la historia, me gustó incluso conocer detalles extra de este mundo loco del País de las Maravillas y definitivamente voy a leer las otras dos continuaciones. Y como la secuela, tenemos Alicia en el País de las Maravillas, la novelización por Titi Sutherland de la película que ya hace 10 años, 10 años, que vieja me siento, pero bueno, que Tim Burton hizo en ese momento, y pensar que yo vi esta película en el cine, Dios, la cuestión es que pues esta historia, como tal vez muchos ya vieron también la película, cuenta como Alicia Kingsley, ya es una joven de 19 años, y pues está a punto de comprometerse más a fuerzas que de ganas con un Lord algo mentecato, que pues todo el mundo espera algo de ella que cumpla con un papel, y ella en realidad no está segura de querer hacer eso, está todavía como que en búsqueda de su propia identidad, de qué es lo que quiere hacer con su vida, y pues en medio de todo eso se le aparece también el conejo blanco, lo vuelve a seguir y vuelve al País de las Maravillas, el cual ya está en un aprieto, porque pues la Reina de Corazones ha hecho de esta tierra un desierto muy feo, mientras que pues la Reina Blanca está imposibilitada para actuar, solamente un héroe será quien logre salvar a esta tierra subterránea, y pues ese héroe, ¿quién será? Esta novelización, digamos que no me gustó tanto, para mí se quedó corta, estuvo hasta medio soso, muchos detalles extra no aportó la verdad a la trama, porque no es que yo odie las novelizaciones de películas, de hecho hay varios libros que me han gustado, pero generalmente cuando yo leo una novelización, espero que aporte algo más a la trama, no que me cuente lo que ya vi en la pantalla, y que no haya ningún dato extra, algo que lo vi, y aquí digamos que solamente tiene como que un poco de la visión de por qué la Reina de Corazones, Irassebet, es tan malvada, y dices, ah no, pues si se está pasando de lanza, pero ya, de ahí para el real, todo el resto de la trama es lo que ya vimos en la película, y pues quizá esto fue lo que en realidad me aburrió, porque también en mi opinión, el estilo de escritura no engancha, al menos a mí no me enganchó, creo que este libro puede funcionar más para niños, preadolescentes, adolescentes, incluso personas, que no están muy acostumbradas a leer, sobre todo pues porque tiene unas letrotas, está como que también muy fácil todo, como datos extra, por ejemplo, tiene algunos dibujos de los personajes que vimos en la película, pero pues digamos que tal vez para lectores un poco más avanzados, como yo, o que son exigentes, como yo, por ejemplo, pues me, se queda en sí, pero no, yo le di un 2, no funcionó para mí, pero tampoco es como que lo peor que he leído este año, y pues es más o menos todo lo que tendría que decir de este libro, y así entonces es como quedaría, explicación pasado, presente y futuro, de El País de las Maravillas, un retelling, el original, y un retelling novelización, muy variado, para todos los gustos, si alguno de ustedes todavía está como queriendo y no animarse con Alicia en El País de las Maravillas, háganlo, no pasa nada, o sea, Alicia de hecho es muy fácil de leer, yo lo leí muy rápido, los capítulos son muy cortitos, sí, a pesar de que está escrito en mil ochocientos y tantos, no está imposible de comprender, sí, no le tengan miedo, lo único que les digo es que está muy extraño, y pues como que para todos, así que lo amen, pues quizá no, pero pues si no se quieren animar mucho, tienen por ejemplo la opción esta de la trilogía de Colin O'Kiss, que esta sí se la recomiendo mucho, quizá es necesario que conozcan algunos detalles antes del mundo del País de las Maravillas, de Alicia, para que comprendan mucho mejor, ya cuando vean a los personajes, pero pues si no, posiblemente no pase nada, creo que se podría leer, sin haber leído antes la historia de Alicia en El País de las Maravillas, y este, pues si vieron la película, ya la armaron, ya saben qué es lo que va a suceder, dato curioso, a pesar de que no amé esa película, es una de las pocas adaptaciones a Acción Real, que actualmente Disney está sacando de todo, que me agradó, porque no nos dicen exactamente lo mismo que pasa en la película animada, sino que nos ofrecen ya otra historia alterna de lo que pudo haber pasado con Alicia, eso ya es mejor, al menos para mí, y bueno pues eso es todo por hoy, gracias a todos por ver este tipo de videitos, viene a Mateus, se vienen algunas otras lecturas que he hecho últimamente, y siendo todo lo que tengo que decir por hoy, yo me despido, y nos vemos a la próxima, bye. Chau.